La universidad es un gran momento en tu vida, pero ¿lo estás aprovechando al 100%? Mucha información, muchas actividades, siempre están pasando cosas. Es fácil perder el ritmo y sentirse desconectado. Pero no te preocupes, gracias a la nueva app de la Universidad Pontificia Comillas, estos problemas pertenecen al pasado. Descarga fácilmente la aplicación y accede a tu perfil. Puedes seguir tus asignaturas, consultar tus notas y recibir notificaciones personalizadas en tu dispositivo. Con las noticias, estarás al día de lo que pasa en tu campus. También te comunica con los demás. Consultar dudas a tus profesores o pedir apuntes a tus compañeros nunca fue tan fácil. La app incorpora la tarjeta universitaria digital en tu móvil para que puedas disfrutar de sus servicios y ventajas en todo momento. Descubre antes que nadie los descuentos especiales en comercios asociados solo para alumnos de tu universidad y gana valiosos premios jugando con otros en nuestros retos. Y podrás acceder a infinidad de servicios financieros gracias al Santander. La app está en constante desarrollo implementando nuevos módulos y funcionalidades para hacerte la vida más fácil. Lo único que no puede hacer es aprobar por ti. Al menos por ahora. Descarga ahora la app y conecta con tu universidad. La universidad está en tu vida. Ahora, también en tu móvil.